El gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Morelos instalará el módulo de pruebas antigénicas para menores y la población en general en el municipio de Jojutla. Estará del martes 16 al viernes 19 de noviembre y las pruebas estarán disponibles en el Hospital General Dr. Ernesto Meana San Román con domicilio en Avenida Universidad Sin Número para que usted pueda acudir. También recuerde que es necesario llevar la CURT de las y los niños de 0 a 5 años así como de los menores de 18, mientras que para el resto de la población tienen que presentar una identificación oficial.